¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los celulares? El Antiguo Testamento que llamaba a orar por las personas que ya habían partido para que se acerquen más allá al encuentro con el Señor. A algunas personas les gusta, van siempre, a otras personas no les gusta orar en su casa, hermanos. Yo personalmente no soy muy de ir a los cementerios, sino que todos los días oro con la persona. Son formas de ser hermanos, ninguna es mejor que la otra, es lo que sienta tu corazón. Y hoy día, veamos este Salmo que nos están introduciendo a orar, como me decían ustedes, porque me lo pidieron, porque con ellos van aprendiendo que les cuesta mucho dialogar con el Señor, les cuesta mucho tener este encuentro personal del dialogar y con los Salmos van aprendiendo. Así que, ahí, misión cumplida. Y hoy día en el Salmo 24, 3, 4, mira cómo nos dice, y el Espíritu Santo, como siempre, iluminándonos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto sagrado? El hombre de manos puras y limpio corazón, el que no da culto a los ídolos ni jura en falso. Palabra de Dios. Ahora mismo nos va, nos preguntamos y nos respondemos, ¿ya? El Señor, inmediatamente, ¿quién puede subir? ¿Quién puede llegar a esa meta? ¿Quién puede llegar? Y nos preguntamos, ¿ya? ¿Cómo podremos estar? ¿Cuál es el camino? Y el Señor nos dice clarito, manos limpias, corazón puro. El corazón, que haya amor, que no haya rencor, que no haya ira, que no haya falta de perdón, que no haya orgullo, que no haya soberbias, ¿ya? Es que no da culto a los ídolos, que no anda ahí, que el dinero, que el poder, que la droga, ni jura en falso, ¿ya? La persona que vive en la verdad, si yo vivo en la verdad, no tengo por qué decirle, oye, te juro, te juro, para que me creas, que por lo general es eso. Estamos tan acostumbrados a mentir, que para que nos crean, te juro, por mi mamita. Si tú tienes que hacer eso, hermano querido, pregúntate, ¿por qué no te creen? ¿Por qué tienes que llegar a eso? O eres de las personas que dicen, mira, esto es, y la gente dice, sí, es. Porque siempre has actuado en la verdad, y recordando como siempre, que el Padre es la verdad, que es Cristo, hasta la persona que tú le estamos diciendo, ¿cómo podemos entrar en tu reino? Y Él te dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Así que Jesús nos está dando la respuesta y nos dice, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Así que hoy día, digámosle, Señor, ayudarnos a caminar siempre en la verdad, que nos va a llevar a la felicidad eterna. Hay una luz delante de ti, hay una luz que espera por ti. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por ti. Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor, es esa luz, la luz de Jesús. Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar, es esa luz, la luz de Jesús. Hay una luz, la luz de Jesús. Luz, delante de ti, hay una luz, la luz de Jesús. Jesús, que espera por ti, que espera por ti. Te va a llenar de paz, te va a llenar de paz, te va a inundar de amor, es esa luz, la luz de Jesús. Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar, es esa luz, la luz de Jesús. Hay una luz, hay una luz, la luz de Jesús. Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti, que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús Te va a llenar de paz Hay una luz delante de ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a llenar de paz Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús Te va a llenar de paz Y ya no habrá soledad Gracias por ver el video.